Quiero comenzar pidiendo disculpas a los usuarios de nuestro sistema ferroviario que se han visto afectados por las incidencias acontecidas en los últimos días. He escuchado una descalificación general del servicio ferroviario español con frases tales como «antes se viajaba muy bien en tren», «el servicio ferroviario se ha deteriorado mucho en muy poco tiempo», «teníamos un tren mohélico», «ahora tenemos un desastre», «el caos sanchista». En definitiva, cualquier tiempo pasado fue mejor que este. Yo solo me ha faltado escuchar aquello de que con Franco los trenes iban mejor. Pero, en fin, no pierdan la esperanza, todo llegará. Pues bien, esas argumentaciones son totalmente falsas. El tren vive en España el mejor momento de su historia, con récord tras récord de viajeros que han cambiado sus hábitos de movilidad para utilizar el tren en sus desplazamientos, con unos niveles de crecimiento de pasajeros que ningún otro medio de transporte consigue y que no se dan en ningún país de nuestro entorno.